Ya señores y estamos ya con la voz de las mujeres en nuestra sección de los días lunes que hoy día tiene a dos invitadas, por un lado está Sandra Burgos Canales quien es participante del programa Mujeres Conductoras y María José Madariaga, directora del programa y gestión regional de Prodemu ¿Cómo están las dos? Bienvenidas Muchas gracias, buen día Gracias a ustedes por estar aquí Queremos conversar sobre mujeres que rompen estereotipos finalmente y uno de esos ejemplos es este programa pionero que se llama Mujeres Conductoras y que ya culminó en Maipú Cuéntenos cómo resultó todo esto porque son mujeres conductoras de buses, de transporte público Cuéntenos todo Muy buenos días Les puedo contar un poco cómo surge este proyecto, esta iniciativa A principios del 2023 tuvimos ahí una reunión interesante con la Dirección de Transporte Público Metropolitana de su directora, Paola Tapia quien nos planteó también una mirada más institucional y ministerial de poder impulsar oficios no masculinizados en la región y en particular poder hacer presente la cara de las mujeres en la red del transporte público Fue así como impulsamos esta iniciativa pionera de no solamente capacitarlas como conductoras profesionales con la licencia A3 sino también poder gestionar una posterior inserción laboral y fue así como durante los primeros meses se fue tejiendo una red de colaboración muy interesante entre la Dirección de Transporte Público Metropolitana, el Centro de Conductoras Efec que posteriormente es quien hizo la capacitación técnica con el municipio de Maipú pero también relevar el aporte y el rol que tiene la empresa privada para poder darle cuerpo y vida a estos proyectos en ese sentido la empresa Bule, que es una de las más importantes de la red del transporte público metropolitano nos apoyó con estas plazas para las mujeres una vez que egresaran y bueno, ahí hicimos después una gestión con la Municipalidad de Maipú para poder buscar a las participantes y fue así como Sandra después les puede contar más detalles Sandra Siente porque Sandra es una de esas pioneras, ¿o no? Exactamente, buen día Buen día, Sandra Yo soy de la comuna de Maipú y en esta búsqueda, digamos, de poder tener una inserción laboral en algo que me diera herramientas para ser mejor en algo porque siempre, digamos, se habla de que a las mujeres se les da apoyo que uno tiene que acercarse, digamos, a las entidades correspondientes pero no hay una trascendencia con el tiempo yo puedo hacer una capacitación de mujeres que tejen pero no hay un lugar en donde yo diga voy a ir a vender mi producto ahora se están abriendo muchas más plazas y me pareció interesante, digamos, esta capacitación en donde hay varias personas involucradas, varias entidades yo agradezco mucho al Instituto, Cefex, a Prodemu que está detrás de nosotros siempre apoyándonos a la Municipalidad de Maipú que a través de una gestión con el CERNAMEC también nos hicieron participar en un proyecto que se llamaba Ciclo de Mujeres Jefas de Hogar y que ahí apunta más que cualquier otra cosa estas capacitaciones porque son mujeres que se vieron en algún momento, digamos, solas a cargo de una casa, a cargo de hijos de un familiar enfermo en donde no tenían trascendencia laboral porque no habían tenido la posibilidad de capacitarse de haber estudiado que es lo que te piden hoy en día entonces se abren estas plazas para poder, digamos, hacer este curso de la licencia A3 que nos va a llevar a poder manejar, digamos, estas tremendas morelas micros del Transantiago a través de la empresa Bule que nos han apoyado también con respecto, por ejemplo a temas de capacitación para ver cómo se maneja el día de hoy el tema de la locomoción en las calles ha sido súper potente ¿Y aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿A manejar estos camiones? O sea, hemos aprendido a mover estos buses enormes pasando de ser conductora de un vehículo licencia clase B claro hay estas máquinas que son de más de 3 toneladas aprendiendo también a saber que uno va a cargo de personas y que dentro de toda esta diversidad hay niños, hay abuelos hay personas con movilidad reducida hay niños que tienen problemas que no son visualizados hay gente que se tiene que subir a un vehículo con un perro de asistencia y uno muchas veces por desconocimiento dice, no, no puede subir el perrito entonces ir cambiando cómo se mueve la ciudad con respecto a la gente que utiliza este tipo de locomoción que yo creo que el 60% de la población acá en Santiago es súper gratificante estar con mujeres que se están de verdad sacando la mugre estudiando, aprendiendo haciéndose partícipe de esta labor que es mover Santiago es súper lindo a ver, yo tomo micro todos los días y veo que hay muchas más conductoras ahora en Santiago claro, sí, muchas más que antes antes no se veía no, no se veía y ahora que yo, insisto tomo todos los días micro veo permanentemente conductoras y no son la empresa la empresa Bule sí, la empresa Bule también pero hay otras también que tienen esto puede producir algo y esto lo quiero preguntar puede ser que por un tema de responsabilidad por un tema de prevención o sea que son más empiecen a ganar las mujeres en las plazas de conductora porque protejan más las micro claro o sea tengan menos accidentes sean más cuidadosas con los pasajeros con el propio bus hay una posibilidad de que los hombres como en otras áreas que ha ido pasando las mujeres vayan ganando por porque en general conduce mucho más responsablemente más como más pausado con más preocupación ¿cómo lo han visto eso? ¿qué les han dicho a las jefaturas y eso? porque hay una cuestión que puede pasar o sea uno lo ve yo lo veo por lo menos bueno en efecto tu primera observación es muy acertada se respalda en los datos si nosotros pensamos por ejemplo hace 10 años atrás la presencia de mujeres conductoras era solo un 1,5 del total de los trabajadores que se desempeñaban en el rubro y hubo un crecimiento muy importante entre el 2021 y el 2022 en un aumento del 25% alrededor de 940 mujeres más una de cada cuatro eso me estáis diciendo en Santiago no pero ahora ahora del total estamos en un 7,6 cerramos el 2022 en un 7 el incremento fue un 25 en ese año en relación a las propias cantidades de mujeres pero imagínate con habiendo incrementado en un 25% recién estamos en un 7,6 y ahora a fin pero a ese ritmo anual olvídate vamos bien vamos bien de todas maneras hay una serie de brechas que hemos ido trabajando avanzando con voluntad intersectorialmente disponibilidad de infraestructura también facilidad en los turnos porque muchas veces eso es otra cosa que hay mujeres hay condiciones del empleo digamos que son excluyentes con las otras labores que cumplen tradicionalmente las mujeres como el cuidado de los niños que coincida con los horarios escolares en fin entonces hay una serie de otras condicionantes que van obstaculizando no solo el ingreso al mundo del trabajo sino también la permanencia en este y eso para nosotros es un factor importante y justamente el hecho de que estemos trabajando hacia el poniente con Maipú con la escuela que está en estación central tiene que ver con eso de poder gestionar y aunar voluntades con una perspectiva también territorial que finalmente contribuya a disminuir aquellas condiciones que podrían implicar que una mujer desertara del proceso de formación o posteriormente del empleo una vez que está en él Sandra tú ya estás trabajando o todavía estamos en el proceso ahora de terminar la parte práctica pero estamos digamos súper comprometidas porque la empresa Bule de buses digamos en Maipú nos está entregando la posibilidad de que una vez que terminemos la capacitación podamos entrar a trabajar a la empresa y súper conveniente porque está cercano a nuestros domicilios todas las chicas que estamos haciendo parte en la zona de Maipú en la zona de Maipú sector digamos de estación central las rejas van a ser recorridos digamos que se acerquen a la comunidad y también yo pensaba que esto también va a trascender porque a fin de cuentas vamos a trasladar a nuestros propios vecinos entonces se va a hacer digamos más conocida la cara de la conductora que me va a llevar a mi destino y yo pensaba en eso también como porque cuando uno ya es adulto en fin pero cuando recién nuestros hijas hijos empiezan a andar en micro uno igual se asusta está con la guata apretada la primera vez yo recuerdo que hasta mi hijo tuvo un accidente la primera vez que se fue más era bien cuando oriente igual cuando era chico pero era como como que de verdad uno está preocupado como que ver a una persona que tú sabes que es tu vecina que es una mujer además que se va a preocupar con enfoque de género también de que no pasen cosas feas dentro del bus como que te va a dar confianza como que sienten eso es lo que nos han comentado y el otro día fue una chica que trabaja en Bule a darnos digamos una charla con respecto a la empresa cómo se ve el ambiente laboral que eso también es lo que uno busca hay muchas mujeres que es primera vez que van a salir a trabajar con contrato yo te puedo creer porque claro en esta cosa de la sumisión de que la mujer tiene que estar en casa de que solo sirve para lavar los platos el cuidado de los niños que tiene que estar atendiendo al marido cuando se ve sumergida Ponte Tú en una situación por ejemplo que aborda digamos también este tema de violencia intrafamiliar y toma la decisión de quedarse sola al cuidado de los hijos y de la casa de la familia también se hace complejo porque ¿a quién acudo? ¿dónde voy? ¿a quién le pido ayuda? y tampoco quiero estar molestando tanto porque uno se la puede y como cumplimos tantos roles como decía María José es complejo decir ¿qué es lo que hago ahora? el trabajo que nos va a entregar digamos esta herramienta de tener una licencia profesional nos va a hacer salir digamos de nuestro hogar cinco horas para cumplir con la misión porque eso es lo que establece digamos la ley y nos va a dar la posibilidad de cumplir con los roles de mamá de dueña de casa de ir a reuniones sin tampoco dejar de lado mi desarrollo personal como mujer entonces yo creo que ahí estaba apuntando la municipalidad pro demo con respecto digamos a estos desarrollos para las mujeres y que haya más presencia femenina en lugares donde siempre se habían visto varones claro tú estabas súper bien lo que decías con respecto a que el cuidado de las máquinas la responsabilidad y otros temas digamos que se han ido viendo con el tiempo son mucho mejores las mujeres frente digamos al desempeño de este tipo de trabajo claro hay harta gente aquí comentando por supuesto Weichafe por ejemplo dice el problema mayor de conductoras conductores sigue siendo los turnos largos y los baños dice claro que es una realidad absoluta y pasan muchos oficios que están masculinizados la minería todas esas cosas que están muy masculinizados ¿no? Pati Araos dice imagínense que se sienten bendecidas por poder trabajar se refiere como un poco a lo que nos pasa a las mujeres respiradora dice me siento más segura en una micro conducida por una mujer y manda un corazón así que sí eso es lo que pasa y entiendo María José que son varios los oficios que tienen que son oficios que no están feminizados es decir que están muy masculinizados que tiene este acuerdo entre CENSE y PRODEMU voy a leer los que nos mandaron guardia de seguridad operación de mini cargador licencia de conducir clase B grúa horquilla asistente de logística operativa como eso no lo va a poder ser bien una mujer digamos guardia de seguridad operaria de bodega licencia de conducir clase A2 y gestión de operaciones en bodegas de materiales e insumos interesante así es bueno nosotros hemos desarrollado una línea de trabajo en relación a la inserción laboral de las mujeres que busca efectivamente poder concretar y materializar a través de la capacitación que estas participen en aquellos rubros que no son los clásicamente femeninos hay varias razones de ellos por una parte una dimensión quizás más cultural respecto a la contribución que realiza la mujer en oxigenar estos espacios laborales pero también porque hay un relato respecto a los salarios que normalmente son mejor remunerados que aquellos oficios más feminizados y también tienen mejores posibilidades de formalización que los otros y en esa línea con CENSE a través del programa beca y mandato nosotros anualmente privilegiamos la selección de estos oficios los que son distribuidos a lo largo de todo el país entonces claro hay también paneles fotovoltaicos grúa horquilla son aparte de los que mencionaba otros de los clásicos hasta el que ya brillamos varios años capacitando a mujeres en aquello y buscando también otras plazas donde poder ir conquistando estos espacios el tema por ejemplo de los baños lo han preguntado mucho Felipe Madrid de nuestra comunidad también pregunta dice ¿qué tal la infraestructura? ¿tienen baños de mujeres? es que alguna acuérdate que cuando empezó hasta usted no tenían baño ni los hombres ni los hombres por supuesto claro que solo hombres no tenían baño imagínate bueno les puedo contar una anécdota muy cortita a propósito de otro proyecto que tenemos con el gobierno de Santiago que también hacemos capacitación en oficio estamos gestionando varias mesas con empresas y una de ellas nos decía mira siempre me quedan cupos hasta un sorteo una camioneta nos contaron en alguna comuna que habían realizado como para incentivar la postulación y nosotros dijimos pero ¿por qué no abren las plazas también a mujeres? claro no es que no tenemos baño nos dicen pero construyen el baño les sale más barato que estar regalando la camioneta claro entonces de pronto son increíble sí son cosas de pero grullo te cambian la camioneta por el baño exacto que tiene que ver también con poder ir sensibilizando al mundo privado respecto a estas temáticas y mostrando otras formas de gestionar y eso también es relevante y es una una definición estratégica que como Prodemo hemos tomado digamos para poder fortalecer el trabajo que ya veníamos realizando recalcando lo que dije anteriormente no basta solo con entregar herramientas por ejemplo para dar una mejor entrevista o desenvolverse adecuadamente en un campo laboral y posteriormente la entrega del oficio como tal sino también cómo acompañamos ese proceso esa inversión digamos con desarrollar esta otra parte que son las condiciones que permiten que las mujeres después puedan sostenerse en ese espacio del trabajo con infraestructura con condiciones que sean compatibles con las labores de cuidado y también por supuesto con la disminución en lo posible de aquellas prácticas que pueden ser consideradas acoso laboral u otras relacionadas a temas de género hay dentro de las listas que estamos escuchando de lo que mencionaste hay algunas que pueden hacer mujeres de forma independiente y otras apatronadas y claro la gracia es supongo yo que cuando te forman en cuestiones que te necesitan hay un patrón porque no te pasan a manejar una micro no tenés que estar en alguna compañía claro lo que tú decías antes al inicio colocación laboral de esa porque si no te dejo manejando nada tres y te dije ahí chao que te vaya bien no te acompaño a ver si podemos tener pega pero instalación por ejemplo de paneles solares tú podrías poner tu propia pyme instalando paneles solares sin entrar para otro en un principio entonces yo creo que esa apertura también es para que haya pymes pero también para que hay algunas cuestiones que obviamente a menos que si hay un empresario no hay que poder tener 50 buses ese acompañamiento que yo veo que la colocación laboral es hasta que la coloquen laboralmente mira es relativo va dependiendo también de las vocaciones productivas que hay a nivel comunal o regional dependiendo del oficio pero si hay una gestión importante por parte de las directoras regionales y los equipos tanto regionales como provinciales de Prodemu de poder hacer ese enlace en algunos casos y por eso está una experiencia piloto generamos la figura de precontrato que es de uno a uno como cada mujer participante recibió un precontrato pero en otras ocasiones hacemos gestiones y puentes o compromisos por parte de empresas en que al menos comprometen empleo para una o dos participantes de los talleres que pueden tener alrededor de 15 o 20 dependiendo del oficio estos mismos cursos porque cuando venía la Marcela en su época cuando no era ministro siempre agregaba y siempre decía que estos cursos tenían la cuestión genérica la formación general la formación valórica siguen teniendo eso por supuesto es muy importante antes de comenzar la capacitación técnica poder conversar sobre los temas que aquejan a las mujeres y por eso hablamos de que una capacitación con enfoque de género porque lo que hacemos es problematizar que la situación en la que se encuentran las mujeres como describía Sandra que muchas de ellas no habían participado anteriormente del mundo laboral no necesariamente es porque no tuvieron ganas o tuvieron mala suerte sino también porque hay condiciones estructurales que no se lo han permitido y que tienen repercusiones muy concretas como lo son las lagunas previsionales por ejemplo y también es parte de lo que queremos abordar de cara a mejorar las pensiones poder también hacer conciencia respecto a cuáles son esas condiciones que explican que existan ciertas mermas previsionales para las mujeres que no es porque la mujer no le ha querido trabajar sino porque tuvo que quedarse en la casa porque hay como una idea de que nosotras somos las que nos tenemos que hacer cargo de aquello sí o sí digamos Carmen Castillo ya nos dice ¿quién dijo que somos el sexo débil? felicitaciones chiquillas trabajé como tornera en una inmensa máquina semi robot en Suecia que nos cuenta ella también hay otras personas que están diciendo cuáles son sus oficios oficios distintos ¿verdad? varias cosas importantes yo te quiero llevar un tema muy cortito a las dos por supuesto y que tiene que ver con lo que está pasando porque tú decías hay que sensibilizar a la empresa privada y eso me parece súper importante pero hemos visto un caso que tiene que ver con el triunfo de las jugadoras en España a propósito de personas que están derribando estereotipos digamos ¿no es cierto? ganan el mundial femenino y al final terminamos hablando de una polémica con el presidente del fútbol que agarra a una de las jugadoras y le da un beso y ha terminado todo esto hablando sobre eso cuando hablamos de las condiciones como distintas ¿no es cierto? de que hay que sensibilizar ahí estamos viendo el beso forzado ¿no es cierto? en la mundial del fútbol femenino que desató este Me Too del fútbol español pero que ha empezado a trascender a otros deportes y ahora trasciende a la sociedad completa creo yo porque las palabras de este señor no sé si llaman los señores en realidad rubiales son impactantes o sea como que ese tipo de cosas también parto contigo Sandra también te pueden alejar del mundo laboral ¿no? como pensar que hay gente tan agresiva digo ¿no? y eso ocurre yo poco tiempo antes de ingresar digamos a esta capacitación yo trabajaba en una empresa que no voy a dar el nombre y mi supervisor me solicitó me solicitó que como yo era buena vendedora le sacara más provecho a lo buena vendedora que era y me dijo ¿podrías subirte la falda o ampliarte el escote? ¿te dijo eso tu supervisor? sí directamente y dije yo no voy a perder mi dignidad y no voy a caer en este juego y preferí renunciar pero no tendrías que remandar preferí renunciar yo lo entiendo yo te mandaba por acoso pero cuéntanos por qué preferiste renunciar preferí renunciar porque tengo mis dos manos funcionales tengo una excelente cabeza y dentro de lo que quizás podría haber ganado porque en el tú a tú no habían digamos más testigos o sea habían compañeras que estaban haciendo sus labores pero yo no iba a estar tampoco solicitando ayuda para ir a hacer una demanda cuando fui a renunciar le dije si a la persona en la inspección del trabajo que era por ese motivo y me dijo podría haber hecho acciones legales pero me dijo se demoran tanto hay las pruebas y no sé qué y en realidad dije yo mira me voy tranquila con mi dignidad y con la frente en alto agradezco mucho digamos el periodo que trabajé pero esto me dejó a manos cruzadas en la búsqueda de qué hacer en cómo me desarrollo qué más hago con hijos digamos en la universidad y se planteó digamos esta posibilidad y dije tenía un par de ahorros porque las mujeres somos así siempre tenemos de dónde sacar y dije yo me voy a dar esta licencia de poder obtener la licencia poder capacitarme en esto que es una herramienta que me va a generar recursos a largo plazo porque lo que yo quiero es trascender en esta empresa por eso el compromiso de que eras chicas ustedes esfuércense vayan a clases no falten porque nosotros le estamos entregando la tranquilidad de que les vamos a dar un trabajo entonces el compromiso era de ambas partes y eso te hace sentir con mayor valor porque hay muchas niñas que estudian algo chuta y después no encuentran trabajo porque la plaza de lo que estudiaron no tiene un lugar cercano al domicilio y si tengo hijos como lo hago para que me lo vean en la sala cuna me van a pagar cuánto y cuánto voy a tener que desembolsar para pagarle a una persona que me cuide a mi hijo entonces todas esas cosas hacen que las mujeres muchas veces digan no sabes qué mejor hago pan amasado lo vendo a mis vecinos y me quedo en la casa porque me sale más económico y se rinde más y muchas veces pasa eso pero estás precarizada estás en la calle en riesgo no tenía FP muchas veces muchas veces no tiene ni permiso para estar ahí y te arriesga que te pasen parte etcétera sabemos todo lo que sucede por eso es tan importante lo que están haciendo desde ahí de Prodemu con el CENSE en este caso y con otras alianzas que tienen también de estas capacitaciones que hacen María José ¿qué te parece? Mira mencionó Cefex Prodemu Cernat 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 Cachatón por eso te preguntaba María José con este ejemplo de lo que pasa en España hoy que ya terminó hasta con la mamá de Rubiales metida en una iglesia haciendo huelga de hambre una cuestión impactante ¿qué ejemplo le estamos dando también a las mujeres para que salgamos de nuestros campos y nos hagamos parte de esas mujeres que están derribando estereotipos yo creo en síntesis considerando también lo que pasó con el resto de la selección entiendo que había presentado la renuncia más lo que nos comentaba recién Sandra su experiencia poco feliz las mujeres tendemos al repliegue a abandonar esos espacios pero yo creo que junto con ello también es muy relevante la denuncia y poner sobre la mesa estas situaciones a las que nos vamos enfrentando que muchas veces le bajamos el perfil porque tenemos que seguir con la vida en el fondo y las dejamos pasar pero cuando vamos hablando con otras mujeres nos vamos dando cuenta que les pasa lo mismo nos ha pasado lo mismo en distintos puntos de nuestras vidas ya sea en el trabajo con amigos con familiares y por lo tanto yo hago una invitación a no pasar por alto y a poner sobre la mesa estas situaciones y tener en consideración que muchas veces cuando pensamos que comillas le estamos dando color o estamos exagerando no es una exageración es parte de una normalización de conductas que finalmente no nos hacen bien y impiden o se interponen con nuestro desarrollo personal y laboral en este caso y frustran por ejemplo lo que puede ser una trayectoria laboral que repito tiene después incidencias por ejemplo en la previsión social el acceso a las prestaciones lagunas y tu propia autoestima también por supuesto por supuesto porque uno piensa que dio una señal equivocada que hizo algo mal se hace parte de las responsabilidades y quedó un poco lo que le pasó a esta jugadora al principio cuando le preguntan y en un principio pero después se supo que hasta habían falseado sus declaraciones ya es pero el colmo pero estamos borrosos estamos borrosos porque estamos tan borrosos estoy viendo bien yo sé que sin lentes no veo nada no estoy molestando oye yo creo que es muy interesante lo que hemos conversado y aquí están preguntando dice entré a la página de Prodemo y no encontré las capacitaciones ¿cómo encuentran las capacitaciones? para aquellas mujeres que nos están viendo y que tienen tantas ganas como Sandra de reinsertarse en el mundo laboral y qué mejor que con un con un conocimiento nuevo bueno ahí les invito a quienes estén mirando el matinal especialmente aquellas personas que vivan en regiones que estén atentas a las páginas de Facebook de la fundación de Prodemo cada región tiene la suya y ahí pueden ir viendo los anuncios que se hacen las convocatorias los distintos talleres no sólo en oficios sino también tenemos talleres que buscan por ejemplo hablar exclusivamente de temáticas de empoderamiento o algunos que son más prácticos como expresarte que a través de alguna expresión artística buscamos ir expresarte qué buena buscamos ir abordando hicimos un trabajo interesante con los nombres de los talleres no fue llegar y ponerle cualquier cosa el taller de oficio se llama mano a la obra por ejemplo tiene nombre bien pensado sí y bueno hay varios talleres que quizás no necesariamente entregan una herramienta concreta como un oficio pero sí buscan tomar estos temas trabajarlo a través de distintas estrategias como puede ser una expresión artística también el ecológica nombre interesante ecológica que busca entregar herramientas para el cuidado del medio ambiente así que en redes sociales estamos haciendo estas invitaciones a convocatoria y también la labor que realizan las y los gestores que son quienes realizan los talleres a nivel territorial ellas y ellos siempre están compartiendo esta información de lo que se viene y en el caso de este taller también enviarle un saludo a Carolina que fue la gestora que es quien las tomó en una primera instancia trabajó estos temas que les hablamos como de la capacitación inicial y son quienes entregan compañía a lo largo de la capacitación y están ahí para la motivación y atención de dudas de las participantes que están en nuestros talleres ahí está por ejemplo estamos viendo el Facebook de Prodemo al que nos decía María José que sería súper bueno que cada persona que está en su propia región encuentre entonces el Facebook de Prodemo regional para que se vaya enterando de todas las novedades porque son muchas entonces claro de más que se te pasan de largo de repente alguna que pertenece a otro lugar que no es el tuyo hay que estar atento pero también explicando nosotras que es importante que entren a todas sus redes sociales ojalá las tengan pero principalmente la que corresponde a tu comunidad esa de Río Vivo esa de los ríos ahí estamos viendo distintas certificaciones distintas certificaciones talleres aprovechemos estas cosas que no son regalos a mí me gustaría también decir eso no son regalos que nos da el Estado son derechos sociales nuestros la educación por ejemplo la formación es un derecho social y eso es tan importante que lo entendamos de esa manera a mí a veces la gente me dice que el alcalde X le regaló un vale de gas no, 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 no no es así es el Estado que se pone con eso ¿no es cierto? y los municipios somos quienes por ejemplo a veces lo gestionamos otras veces será una fundación como Prodemu en otra ocasión el CENSE en otra ocasión INDAP y así son las formas en que funciona el Estado y nosotros son nuestros derechos lo que nos están dando y entendamos cómo funcionan para que todas todos podamos acceder a ellos chiquillas ha sido un agrado conversar hoy día muy interesante me encantó Sandra te mando toda la buena vibra para que te vaya increíble todo esto nuevo que estás haciendo y para todas las mujeres busquen alternativas porque hay hay que informarse utilicemos las redes sociales que son súper cercanas todo el mundo tiene un celular y es súper bueno todo lo que podemos hacer con estas herramientas para poder mejorar la calidad de vida de nosotras como mujeres de nuestros hijos y de nuestra familia del entorno en general mira aquí una amiga que se llama Noe y que pertenece a nuestra comunidad dice yo estoy en el taller de arpilleras hemos trabajado el feminismo y la memoria llegué en días oscuros por mi fibromialgia y me ha ayudado mucho para ir saliendo así que le mandamos un abrazo a Noe también que hay de todo viste si lo que necesitamos a lo mejor es algo que nos ayude a acompañe a conocer compañeras a generar lazos a hacer redes no es cierto a hacer redes son muy importantes todas tenemos distintas necesidades y ahí está y las pueden encontrar oye antes de que terminemos el programa yo tengo que hacer un saludo a dos cumpleaños que tenemos hoy día de nuestra comunidad el primer saludo va para Juan Pablo Moreno que el 26 de agosto cumplió 73 años pero dice que se siente de 38 un lodo maravilloso un lodo así es la edad se lleva en el corazón y el segundo saludo cumpleaños es para la Jessica Toro que nos envía el siguiente mensaje dice buenos días querido panel hoy de buen ánimo celebrando mi cumpleaños con los mejores amigos que son ustedes también con la comunidad y con el mejor programa informativo los amo y tenemos un tercer cumpleaños aunque tú tengo doma tú también yo tengo doma Rafael Sangüesa que dice yo también estoy de cumple también para ti Rafael entonces este saludo la pancha roja que trabajó conmigo en la campaña está de cumpleaños hoy día y mi hermano Fabio también está de cumpleaños no te puedo creer para que vean todo el mundo sí que felicidades me permiten un último pero por favor si estamos de esa Sandra cuando sí el sábado el sábado todo este cumpleaños buena felicidades para ti también algo pasó los papás nuestros diciembre algo pasó muchos regalos a ella año nuevo lo pasaron bien lo pasaron bien excelente oye con eso terminamos el programa del día de hoy recuerde que usted es parte de la comunidad de los que sobran y nos puedes ayudar de muchas maneras yo les entregué una manera de ayudarnos ahí poniendo luquitas mensualmente pero también nos ayudas por supuesto dándole me gusta a nuestros programas compartiendo cada entrevista que hacemos aquí guardándolas también todas esas cosas nos ayudan con los algoritmos así que de esa forma también eres parte de nuestra comunidad y nos estás ayudando y colaborando a llegar a más lugares con este periodismo independiente de los poderes fácticos y con sentido crítico de la realidad un abrazo para todas para todos para todos los que nos vieron hoy día que ha sido muy buena la sintonía muchas gracias Sandra y María José por toda esta información que nos trajeron y nos vamos hasta mañana que estén muy bien recuerdo a las 11 de la noche en la radio de la universidad de Chile chau 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 ponga me gupú 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 Gracias por ver el video.